Yo te vi de lo bueno que traía entre mis manos Te formé un mundo nuevo, yo te vi de mi paz Me bebí de tus ansias aquel trago maldito Y hoy cruzada de brazos me dices que te vas Ni rencores ni nada, solamente tus besos Con permiso cariño me los voy a quedar Y de aquellas cartas de amor y de versos Juro por mi madre, llegando a mi casa Las voy a quemar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Pero no por mi cielo, que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo, no se canse tu vuelo Porque vas a llorar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Aprendiste a volar, pero no por mi cielo, que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo, no se canse tu vuelo Porque vas a llorar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Pues a ver si ahora quedo yo, no da las cartas del diablo Desafortunado en el juego Hágame el agua